¡Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Son Crie, la radio del Crie Natura Vila, en la vigésima edición del programa Ondas de Lectura, esta semana con los terrícolas del C. Vicente Alessandre, C. San Pedro de Artista y C. La Moraña. Como sabéis, emitimos desde la Biblioteca Pública de Ávila y desde aquí elaboramos nuestro programa paso a paso durante la mañana. ¡Guau! Eso sí que ha sonado bien. Y es que hoy nos orientamos en la nave del misterio, ya que vamos a tratar un tema muy interesante, los extraterrestres. Comenzamos el programa con los primeros invitados, Juden y Sergio. ¡Buenos días! Soy los encargados de traer a esta mesa noticia del día. ¿Qué nos puedes contar? Pues, os puedo contar que hace unos dos años un ovni viajó hasta España. A finales de marzo de 1950, en Burgos, en una base militar, unos militares encontraron un ovni flotando encima. Y no sabieron, no saben si es o inteligencia no humana o no humana. Y puede ser una confusión, no sabemos. Es un enigma. De aquí hemos sacado toda la información. Hola, buenos días. Hoy os vengo a contar sobre la astronomía en 2024. El 14 de agosto va a haber un acercamiento entre Júpiter y Marte. Y el 21 de agosto va a haber una ocultación lunar. Así que a los que os gusta la astronomía, apuntados todo para que no os perdáis el agosto. Habéis aprovechado muy bien vuestra visita a la hemeroteca. Muchas gracias a los dos. Ahora ya sí que estamos bien informados. Damos la bienvenida a nuestro programa a los siguientes invitados, Fabio y Pablo. Buenos días, ¿qué nos traéis hoy? Hoy os traemos unos documentales y unas películas. Star Wars trata de una saga donde unas personas vivían en una galaxia. La galaxia está dividida entre dos bandos. El lado luminoso que está formado por las Jedi que usan la fuerza. Y el lado oscuro que está dominado por Sith que lucha contra las Jedi. Aquí os traigo otro tipo de documental llamado Planet 51. El astronauta Chuck fue el hombre que descubrió el planeta más divertido del mundo. Él se pensaba que estaba solo, pero empezó a descubrir que había unos bichos verdes. Y los empezaron a matar porque pensaban que eran peligrosos alienígenas. Por aquí os traigo otro tipo de documental llamado El descubrimiento de nuevos mundos. Este documental trata de los nuevos territorios que se descubren en el espacio exterior. ¡Qué interesante! Audi, vosotros habéis curioseado en otra zona de la sala infantil, ¿verdad? No sé si todos nuestros oyentes saben que en la biblioteca hay disponibles un catálogo de juegos de mesa y de videojuegos que pueden prestarnos. Sí, hemos encontrado este juego que consiste en que la Liga de la Justicia tiene que luchar contra alienígenas de agua. Nos han encontrado vuestras propuestas. Muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, ¿y ahora con qué continuamos? Pues damos paso a la sección de la entrevista, donde esta semana hemos decidido salir a la calle para saber lo que piensa la gente sobre la existencia de los extraterrestres. Hola chicos, ¿qué tal os ha ido? Muy bien. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Las opiniones de la gente, como decía la gente que quería vivir en Marte y que no. ¡Qué interesante! Estoy deseando ver el resultado. ¡De dentro vídeo! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Has visto alguna vez un ovni? No, nunca he visto luces en el cielo, pero no, que sean ovnis o no, no lo sé. ¿Y te gustaría ver alguna vez uno? Me gustaría, la verdad que sí. Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Crees que podría haber vida en Marte? No. ¿Por qué? Porque han estado investigando y de momento no han encontrado nada. Vale, muchas gracias. A ti. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Vale, ¿crees que hay vida en la Luna? Creo que no hay vida en la Luna, que aún no la han encontrado por allá, porque ya estuviéramos por allá con otro planeta ya para poder vivir. Vale, muchas gracias. Buenos días. ¿Crees que podremos vivir en Marte algún día? Yo creo que queda mucho, mucho para verlo, pero sí. ¿Te gustaría vivir en Marte? A mí no, yo estoy muy bien aquí. Muchas gracias. Hola. Hola, buenos días. ¿Crees que existen los extraterrestres? Pues sí, creo que puede ser exactamente, porque el mundo es muy grande, el universo es muy grande para que solo estemos nosotros, aunque no lo hayamos descubierto. Entonces, bueno, pueden existir. Vale, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Crees que hay vida en el espacio? Pues yo creo que sí tiene que haber vida en el espacio, lo que pasa es que todavía no lo hemos descubierto, o quizás no conocemos demasiado sobre ella. Pero como hay agua en ciertos planetas y demás, pues igual es posible que haya. Vale, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué planetas gustaría vivir? Uf, pues en uno de gente lista. Pues no, pues no sé, o sea, en plan, el que vivimos está bien. Hay gente que, bueno, que no merece vivir en unas condiciones tan perfectas, pero hay que compartir el espacio con todo el mundo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Y ya que estamos en confianza, podríais desvelarnos algún secreto del CRI, algo que nos podíais contar. Bueno, pues la actividad que más nos ha gustado es la de Hope Galaxy, que ha sido muy divertida, con colchonetas, piscina de bolas, etc. Y luego está el Cansat, que es otra de las actividades que nos ha gustado mucho, que es de hacer un cohete y mandarlo a volar. Han volado mucho, ha sido muy divertido, lo hemos hecho con bicarbonato de sodio y vinagre. Nos ha gustado mucho y han volado demasiado. De locos, el CRI siempre nos sorprende. Y ahora sí, despedimos la conexión. Desde la Biblioteca Pública de Ávila, dando por finalizado nuestro programa. La semana que viene os dejamos muy bien acompañados, con Zip Santana, Crá Camilo José Cela y Zip Vicente Alexandre. Anda, los de sexto B, ¿a qué sí, Nicole? Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!